La encuesta publicada por el periódico mexicano El Universal revela que al menos un 41% de los mexicanos estaría de acuerdo con la presencia de grupos de autodefensa en su estado o en su comunidad para hacer frente a los altos niveles de inseguridad. Otro 27% de los consultados dijo que desaprobaría la presencia de estos grupos. Un 29% señaló que ni avalaría ni estaría de acuerdo con esos grupos. La encuesta se realizó del 6 al 12 de febrero con entrevistas personales entre un millar de adultos mexicanos en sus hogares.